Oigan, a quien sí le queremos aplaudir, por supuesto, desde nuestro espacio, es a María Esther Martínez Herosa. Ok, resulta que María Esther es una gran amiga de hace muchos años, pero además es una tarotista. Y ustedes se acuerdan que en los últimos dos años la hemos invitado a darnos predicciones. Nos dio predicciones en diciembre, 13 de diciembre del 2019, y nos dio predicciones en septiembre de este año. Fueron ya dos partes que nos ha hablado de lo que pasa según el tarot, según la tendencia del tarot. Yo recuerdo muy bien que cuando la tuvimos aquí, hubo mucha gente que nos decía, ¿Cómo se prestan a estas tonterías? Son unos charlatanes igual que todos, que quién no sé qué. Y la verdad yo les digo que María Esther es una persona muy profesional, y que si yo no la conociera tan bien y no supiera su ética personal y profesional, no la invitaría. Bueno, porque por ejemplo, gente como Moni Vidente, en sus predicciones, dijo que iba a ganar Donald Trump. O sea, ¡ay, Moni! Dijo que la vacuna iba a estar lista en septiembre. ¡Ay, Moni! De veras, andas con la antena muy dispareja, porque de veras, ya ves que, pues, honestamente no le está atinando nada. Pero María Esther Martínez Herosa dijo esto en diciembre del 2019. ¿Qué diría? ¿Lo que ves que te podría ser situido o que va a perder las elecciones? Las elecciones no las gana. De hecho veo una mujer como tomando el poder. Ahí está. Lo dijo claramente. Hay un video más completo que subí en todas las redes sociales el sábado, porque, y lo hablé con ella por WhatsApp y le dije, María Esther, de verdad es que es impresionante, porque lo dijo tanto en diciembre como en septiembre. En septiembre dijo, va a pasar el que gane como mantequilla. Y sí estuvo muy reñido, ¿no? Sí, dijo, va a pasar así, pero no va a ser Trump. Trump no va a ganar. Y también hay un video que subí en mis redes sociales donde ella, en diciembre del 2019, dijo textualmente que veía a una mujer en el poder. Y que esa mujer hasta se iba a burlar de Donald Trump. Que veía que se carcajeaba de Donald Trump. Y este fin de semana, pues, también hay vicepresidenta. Exacto, ahí está. Pues, la mujer más poderosa de Estados Unidos a partir de enero, ¿no? Correcto. Entonces, es muy interesante, muy, muy interesante lo que pasó aquí con María Esther Martínez. Y por eso lo recordamos, porque creo que es una mujer, pues, que hay que reconocerle, hay que presumir su ética, su profesionalismo. No es ninguna charlatana. Se los dije desde un principio. Es una señora en toda la extensión de la palabra. Y ya cuando andaba yo buscando, Jesús, estos audios para rescatarlos y para ponérselos, el video completo, los videos completos los pueden encontrar, ¿eh? Terminando este programa, ahí pueden ustedes buscarlo. Y ahí van a ver la fecha en que se publicó. También dio una predicción exacta sobre el coronavirus. Cuando el coronavirus no era tema. El coronavirus no era un tema. Y es 13 de diciembre del 2019. Y luego también nos dijo que veía una escasez como de vacunas, ¿no? Como que un problema ahí con vacunas. Y que mucha gente, lamentablemente, iba a morir durante el 2020. Muchísima gente. Y ahí lo pueden ver en nuestras redes en YouTube. Así que, pues, ahora sí que agradecerle a María Esther siempre su profesionalismo. Y cuando estaba buscando, como les explico, estaba yo buscando estos audios, me topé también entre todas sus predicciones. Me topé en las de diciembre. Nuestros faranduleos le preguntaron sobre Gaby Spanik. Ajá. Ok. Hoy, Gaby Spanik está trabajando en un reality de baile que le va súper bien. En Hungría. En Hungría. Esto fue lo que dijo María Esther en diciembre. Tiene el chat. A ver, alguna pregunta que nuestros faranduleos han hecho. Ok. Vamos a ver. Me dicen que te pregunte de Gabriela Spanik. ¿Cómo le pinta el 2020? A ver, ¿qué nos dice? Fíjate que le viene un contrato importante en el que va a estar otra vez como en el centro de la atención. Ajá. Se va a ganar una lana, pero la veo viviendo en otro país. ¿No sería México? No. No, no, aquí como que también la están buscando. Ok. ¿Qué tal? Dijo, se va a ganar una lana, es un contrato, pero no es en México. La veo fuera de aquí. En tu cara. ¿Cómo qué tal? Ahorita le llamo a María Esther. A María Esther. Me quedé pasmado. Qué bárbara, de verdad. Y así hay muchas, ¿eh? Si quieren, ahí están los videos. Predicciones 2020. Alejandro Zóñiga, pónganle. Y se van a topar con todo esto. Está impactante. Y, bueno, pues, felices, la verdad, este fin de semana. Lo aplaudimos, Jesús. Me contabas que hasta Maxín se le puso en contra a Pati Navidad, ¿no? Sí, en las redes sociales le dijo, ¿qué te pasa? Es que la, la, en sus redes, Pati Navidad dijo que los medios y que no sé qué, ya sabes, ¿no? Entonces, Maxín le dijo, pues, no, los medios nomás nos informamos y los votos son los que cuentan y los que lo hicieron ganar. Ah, sí, decía que el fraude era por culpa de los medios de comunicación, ¿no? Y colocó a los medios ahí en una cosa muy rara que apenas ella entendió. Pero qué, qué, qué delicado que, que además, sin pruebas, ella todo, ¿no? Lo avienta. A ver, fíjate que veo mucha risa porque le ponen a Alan Estrada. ¡Tú cállate! Tú no puedes entender lo que, lo que dice Pati Navidad porque tú vienes de la tele. Mi vida. O sea, Alan Estrada es un ícono del internet. ¿Vale?